Enero de 2020 es el primer mes con la menor cantidad de homicidios registrados desde los acuerdos de paz, según el presidente Nayib Bukele, quien asegura que los resultados son producto del Plan Control Territorial y destacaron que estos crímenes se redujeron en un 60% en comparación a 2019. Es decir, hubo un promedio de 3.8 asesinatos diarios. Para la población son noticias positivas, sin embargo, resaltaron que el trabajo debe continuar. Se han bajado un poco los índices de violencia y se mira también que hay movimientos de la policía en lugares estratégicos, así se evita que también el mal ande ahí en las calles. Pero delincuencias siempre hay, tal vez homicidios se ha bajado, pero el incremento del robo y todo eso creo que se ha incrementado bastante. Pues la verdad que según las estadísticas se ve que ha bajado, ¿verdad? Realmente pues, como estaba la vez anterior, pues se ve que ha bajado bastante. En enero de 2019 se cometieron 289 homicidios y en este año 119, una diferencia de 170. Esa tendencia a la baja aseguran inició desde que Bukele asumió la presidencia. Este es un informe de Marcela Rivera.